Vamos a pedir esta gracia, esta gracia de que nadie más me engañe, que nadie más me confunda, que nadie más me meta mentira. Yo soy hijo de Dios y si hijo de Dios voy a ser heredero de Dios y voy a tener la misma herencia de Cristo. Y desde ahora en cada Eucaristía Dios quiere que yo recuerde que cuando comulgo mi alma se convierte en templo de la Santa Trinidad. Ya yo no quiero ofender más a Dios, ya yo no quiero otro amor, quiero que me canten eso, ya yo no quiero otro amor, yo no quiero otro amor que no sea Dios. Si tú no me vas a ayudar para mi santificación, goodbye. Yo no quiero otra cosa que me aparte de Dios, yo quiero tener a Dios como el número uno en mi corazón. Yo quiero que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu se santifique. Yo quiero darle todo a Él, lo más importante de mi ser. Por eso venimos a la Eucaristía, porque la Eucaristía es el anticipo del paraíso. Ya Dios aquí desde la tierra me está dando parte del paraíso en cada misa, en cada Eucaristía. Y por eso quiero vivir una vida santa. Ya no quiero más seguir en esta doble vida. Y ahora tus ojos y vamos a implorar la presencia del Señor. Templo de Dios vivo, templo de la Trinidad. Para eso me creo. Sopla sobre mí, oh Dios, sopla sobre mí tu espíritu. Me tiro y dejo rendido. Soy templo del Dios vivo, morada de la Trinidad. En los brazos del amor. Mi alma, ¿cómo quedó? Mi alma quedó caída. Cobra nueva vida. Ahí está el Redentor que te redime. Y después te ha dado el Espíritu Santo que te santifica. Y ahora ha puesto en mí este sello. Él es para mí. Yo soy para Él. Toda mi vida le pertenece. Yo quiero ser templo. Y yo soy para mi amado. Él ha flechado mi alma con su palabra. Santa. Ya yo lo quiero. Que todo me tragué a mí. De tal suerte. De tal suerte yo he cambiado. Mi amado es para mí. Que mi amado es para mí. Yo soy para mi amado. Y yo soy para mi amado. Flechame Dios. Flechame con tu palabra. Flechame. Y a todo me tragué a Dios. De tal suerte yo he cambiado. He caído. He fallado. De tal suerte yo he cambiado. Pero ahora quiero ser para Él. Ya no más. Ya no más. Ya no más ofensa. Mi amado es para mí. Y yo soy para mi amado. Me hirió con una flecha. Gracias Señor por tu palabra. Me penetra. Toda llena de amor. Y mi alma como quedó. Que mi alma quedó hecha. Una con su creador. Una con su creador. Ya no busque otro amor que no sea el amor de Dios. Ese es el amor perfecto. Yo ya no quiero otro amor. Pues a Él. Pues a Él yo me he entregado. Mi amado es para mí. Y mi amado es para mí. Yo soy para mi amado. Yo soy para mi amado. Todo para Él. Y a todo me tragué a Dios. Y de tal suerte. Y de tal suerte yo he cambiado. Y a todo me tragué a Dios. Y de tal suerte. Y a todo me tragué a Dios. Pero me tragué a Dios. Ahora ore conmigo, Padre Santo, gracias por haberme creado maravillosamente y con todo el corazón te pido perdón por las muchas veces que he olvidado que soy tu hijo, que te he ofendido con mis pecados. Padre Santo, te doy gracias por haberme enviado a tu hijo, mi señor y redentor Jesucristo que me ha perdonado, liberado, sanado. Padre Santo, gracias por el don más grande que me has conferido tu Espíritu Santo para santificarme y hacer de mí templo de tu presencia. Ven Señor, nunca más te aparte de mí, yo te doy el lugar preferencial de mi alma, no quiero otro amor que no seas tú. Yo te alabo Padre, yo te glorifico Hijo, yo te exalto Espíritu Santo con toda mi alma, con todo mi ser, ahora y siempre. Amén, 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 alaba, alaba la trinidad, alaba a Dios el uno y trino que te hace templo de Dios con el don de la Eucaristía. Alaba, alabado seas Señor, alabado seas, gracias por darnos esta unción, gracias por darnos esta enseñanza de lo que soy y lo que estoy llamado a ser en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Gracias.